Conozco una mujer Para nunca regresar El corazón se me partió Y el dolor en mi reposó Pero así pude entender Cuanto daño le causé A mi mamá La mujer que me dio su amor Tú La mujer que me dio la vida La protectora de mi ser Que sin dudar me dio su amor En su firme confort Tú La mujer que me dio la vida La protectora de mi ser Que sin dudar me dio su amor Y su firme confort Perdón El amor que se merece Perdóname las lágrimas Que yo Que yo te provoqué Fueron sin intención Pero hirieron tu corazón Pero hirieron tu corazón De ti mamá De ti mamá La mujer que se merece Y su amor 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 Por él Por él Por él yo te amo mamá Por él Te mi amor Y su amor Por él Y su amor Gracias.